la gente hola a lai a lai envió en directo one line este es el programa una vengo brucada no vamos a pasar una estrecha ni nada Solo vengo a decirte que estaba aquí y tú que no nos salvabas una vez Estaba a decirte que entre la realidad y la ficción te quedaron desnada Hasta el punto de engañarte, de quererte como a nadie, ni siquiera conversar Y si vienes muy tranquila, tranquila, búscate A querer ganar las cosas con la vida El silencio como regla en adelante Y es normal que así me sienta como andar Y si pierdes con tus manos Yo te juro que la tomaré conmigo El silencio como regla en adelante Y es normal que así me sienta como andar Yo no vengo a buscar Porque tus labios de estrellas, tus besos de fuego Te estoy amando Y en mi palabra tan triste loco es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte no tiene sentido Y van por el mundo, mi paso es perdido Buscando el camino